Dar por terminado el año deportivo, tuvimos reuniones con los dos grupos de entrenadores, tanto los entrenadores rentados más que nada, que quedaban de rugby y toda la estructura de hockey. Ya habíamos tenido charlas con la asociación y la unión respectivamente, que no tenían un panorama mucho más claro del que hay hoy. Y la verdad ya estamos a 31 de octubre, rugby está terminando ya normalmente, que teóricamente Rack Infantil va a ver su viaje a Neuquén, que era este o el otro fin de semana, y volvían y ya estaba finalizado el año, y las competitivas dependían de cómo habían hecho en el transcurso del año, estaban jugando semifinales o finales, o algún regional o algo, pero no tenían mucha más competencia. Así que hemos tomado esa decisión, estamos planificando, viendo la vuelta cuando nos habiliten, de algo muy recreativo, más que nada para que vuelvan los socios y la familia del club, más que nada teniendo la playa enfrente, hacer algo bien deportivo, bien social, y después estamos pensando ya para enero, armando algo un poco más exigente, o algo pensando ya en febrero poder arrancar las pretemporadas normalmente. Con el movimiento de suelo que terminamos de hacer, y ahora estamos viendo la parte de la obra civil para poder hacer la iluminación y para las torres, el club pasó de tener una cancha de césped y una de tierra, tener una cancha de césped y tres canchas de tierra para poder entrenar, más la de hockey, estamos hablando de cinco canchas de 100 metros por 60 de ancho, para poder, ya es una estructura grande, así que nada, esperando que la municipalidad nos permita poder abrir el club.